Hola, muy bienvenidos todos a un nuevo Reconectándonos. Hoy, 22 de octubre 2024, ya iniciando dentro de muy poquito las energías de Scorpio. De hecho, el sol ingresa hoy en Scorpio. Y hoy no va a haber buena noticia leída, porque la buena noticia es que tenemos una invitada de lujo. Como dicen que lo único que no cambia es el cambio constante. Este programa también cambia y va a incorporar entrevistas. Así que hoy, nuestra primera invitada, es un placer tenerla, realmente de corazón es un placer. Se trata de Micaela, que tiene un canal que es La Nueva Tierra. Y que es una canalizadora de arcángeles, seres de luz. Y tiene un propósito muy hermoso de comunicación, de ayudarnos en este despertar. En construir esta nueva tierra interna, para que sea una nueva tierra externa. Así que la invito a Mica, a nuestro programa de Reconectándonos. Y vamos, como el título del programa lo indica, vamos a hablar de nuestros amigos, los árboles. Y de sus propiedades sanadoras. Y de hecho, un reel que compartió en su canal Mica, fue el que me inspiró a que el primer programa sea dedicado, justamente, a los árboles, a nuestros amigos. Este programa también ha hecho meditación con los árboles. Y hoy queríamos hablar un poquito más, profundizar un poquito más de este tema maravilloso, que realmente tenemos compañeros de ruta, que nos ayudan mucho, y queríamos, bueno, homenajearlos con este programa. Así que, Mica, muy bienvenida. Muy bienvenida, es un placer tenerte. De hecho, les confieso que, a través de Mica, que llegó también, a través de mi hermana de Chile. Mica es de Uruguay. Mi hermana está en Chile, nosotros en Argentina. Así que ahí vemos que no hay fronteras, para lo que es el camino de la nueva tierra. Y me llegó también, me ayudó a volver a reconectar con esa energía tan hermosa de los arcángeles, que siempre tuve desde chica, pero me ayudó a activarla nuevamente. Así que, la primera pregunta para este programa de entrevistas, para Mica, es si nos podrías contar, Mica, cuál es la función de nuestros amigos los árboles en esta creación de la nueva tierra. En este despertar, ¿qué nos podrías decir de eso? Qué linda. Bueno, gracias Miriam por la invitación y por el espacio. Muy contenta de estar aquí y de compartir información sobre estos seres maravillosos, porque siento que tenemos mucho para aprender de ellos. A mí me gusta siempre experimentar, y desde ahí es el lugar que puedo compartir mis experiencias y lo que voy recibiendo a través de las experiencias. Y hace muchos años ya que empecé a conectar con los árboles y me empezaron a enseñar, ¿no? Como todos los procesos de aprendizaje son largos para poder integrar, y tienen que ver también con avanzar en la sabiduría interior, en la conexión con ellos en este caso. Como decías, ¿no? En el mundo de los seres de luz tenemos infinidad de formas, ¿no? Los seres de luz y todas las formas de vida que nos asisten en esta transformación planetaria. La información que está guardada en la Tierra es un espejo de la información celestial. Los seres que habitamos la Tierra somos un reflejo de esos seres celestiales. Entonces, para buscar a los arcángeles y a toda la ayuda divina, no necesitamos irnos lejos a otros planos o a otras dimensiones, sino que lo encontramos aquí. Y en los árboles, especialmente, como en tantas otras formas de vida de la Tierra, ya sea humana, ya sea plantas, ya sean los elementos, ya sean los minerales, en los árboles encontramos un tipo particular, una función particular, por su poder espiritual, porque los árboles tienen en sí mismos una frecuencia de luz muy potente, a diferencia de otras plantas que tienen otras funciones, que también son luminosas, pero que guardianan otros aspectos del espíritu. Los árboles contienen en ellos una frecuencia espiritual que va variando según la especie y que tiene la función de traer la luz del cielo a la Tierra, anclarla a través de sus raíces y de elevar desde la Tierra hacia el cielo información también, de hacer este intercambio como canales que son de luz y de información. La luz, la energía, como queramos llamarla, es información que desciende y que asciende y que por lo tanto tiene que ver con el canal que contiene esa información y cómo llega a la Tierra y cómo se eleva. Los seres humanos también somos canales, solo que, como no lo recordamos, nuestro canal está bloqueado, está cerrado, porque venimos saliendo de una conciencia donde está la luz dormida o muy apagada. Los árboles tienen su luz completamente encendida. A mí siempre me llamó la atención como los seres humanos muchas veces nos colocamos en un lugar como de más importancia que otros seres en el planeta y no nos damos cuenta que tenemos distintos estadios de conciencia que no quiere decir mejor ni peor, son diferentes. El ser humano tiene grandes cualidades pero utiliza muy pocas, tiene activas muy pocas de todas las herramientas que contiene. Y el árbol en su pureza no guarda ninguna oscuridad, es puro. Entonces nos ayudan a sanar reconectándonos a la luz. Ellos nos espejan, ¿no? Así como decíamos, como es arriba es abajo. Igualmente, entre seres humanos y entre seres de distintas especies nos espejamos y nos mostramos. Y en otras dimensiones de conciencia los árboles son grandes conciencias luminosas que han encarnado en esta forma de árbol para guardianar y proteger. Y donde ellos están ellos tienen todo un proceso de crecimiento. De hecho, los grandes, los más sabios son los que tienen más edad que por su recorrido, ¿no? Porque cuando crecen se van desarrollando y lo que van haciendo es adquiriendo potencia y sabiduría. Van expandiendo su luz dentro de ellos y conectando con la frecuencia única que vienen a compartir, a anclar y a compartir. Entonces, ellos se van, van interconectándose entre ellos pero a la vez en donde ellos crecen y se potencia su luz expanden un campo energético alrededor que es muy amplio. Cuanto más grande y más viejo es el árbol más amplio es este campo. Y los seres humanos que estamos despertando la forma que tenemos de reconectarnos con ellos es a través de percibir su llamado. Percibimos su llamado sutilmente. Esto no es algo que nuestra mente entienda sino que tiene que ver con un llamado del alma, un llamado energético que nos empieza a atraer. Y que cada persona puede sentir alrededor tal vez que tiene algún viejito de estos o que tiene algún compañero que siente el llamado porque simplemente está asistiendo a su presencia porque lo tiene en cuenta, porque lo observa cada tanto. Y esa es una forma en que los árboles nos ayudan sutilmente. Ahora también lo puedo hacer consciente. Puedo darme cuenta de que el árbol me está llamando y me está queriendo ayudar o me está impulsando para que yo pueda acercarme a él. Entonces ahí entramos en otro aspecto que tiene que ver con la comunicación consciente con el árbol. Que es diferente porque de hecho tenemos en las grandes ciudades grandes árboles que están custodiando espacios grandes. Pero cuando lo hacemos consciente hay algo que cambia y que es me abro de la conciencia a recibir su sanación, su frecuencia y lo que tiene para entregarme. Los árboles nos ayudan a sanar nuestros aspectos físicos, emocionales y mentales. Cada especie tiene una medicina específica y dentro de la especie a su vez cada individuo es único como los seres humanos también. Son seres concienciales con una tarea específica, con una frecuencia específica que lo podríamos ver como protectores y guardianes de la Tierra y que en el camino de ascensión nos van a ayudar mucho a recordar por qué guardan la memoria ancestral planetaria. Que se la pasan de generación en generación a través de las raíces de la conexión con la Tierra y que al igual que el ser humano porque eso también lo hace el ser humano pero el ser humano olvida y recuerda simplemente un periodo de tiempo muy cerrado desde que nací hasta este presente. Los árboles al no cerrar su conciencia tienen abierto todo el recuerdo de la humanidad y esa es la maravilla que cuando nos unimos a ellos podemos recordar. ¡Guau! ¡Guau! Hermosísimo. Y mirá, ¿sabés qué? Pensaba mientras te escuchaba esto de cómo distribuyen también su sabiduría de este fenómeno que leí hace poco, ¿no? El micelio que son como unos puentes subterráneos que a través de esos puentes los árboles pueden transmitir por ejemplo árboles y otras plantas ¿no? Azúcares, nitrógeno, todos los nutrientes que necesitan los otros y nos muestran la colaboración ¿no? No tienen competencia entre ellos es pura colaboración y también yo cada vez que veo un árbol talado bueno, me duele el alma ¿sabés qué? Somos, les cuento, somos abrazadoras de árboles las dos si sentimos ese llamado claramente y cada vez que hay un árbol que se tala el tocón que queda se comprobó científicamente que los otros árboles vecinos le mandan todos los azúcares y nitrógeno que pueden como para que pueda sobrevivir y eso me pareció como de una bondad y no sé de un ejemplo para los seres humanos ¿no? o sea está el talado al lado y ellos igual van a hacer todo lo posible y árboles que fueron talados dicen estaban unos estudios científicos que han sobrevivido más de 20 años gracias a la asistencia de las otras raíces vecinas entonces decía cómo también nos muestran tanto ¿no? con que uno parece un árbol inmóvil no dice nada y es tanto es esa parte invisible que de a poco vamos empezando a captar ¿no es cierto? y te escuché también algo que me pareció muy interesante que distintos árboles tenían distintas cualidades curativas sanadoras si nos podés hablar un poquito de eso porque me parece súper interesante saber que además tienen su particularidad exacto tienen que ver con los territorios que a los que habitan con la medicina que cada uno trae y además vamos a sentir el llamado perdón según lo que necesitemos como seres humanos necesitamos distintas cosas y puede que no sepamos qué medicina trae cada uno cada especie pero sí podemos sentir el llamado de algún árbol en particular y esto puede ser no solamente porque lo veo en mi entorno sino también porque aparece alguna foto porque aparece alguna imagen porque alguien me cuenta y entonces si yo estoy abierta y receptiva puedo también las hojas alguien me contaba hace poco no tengo ningún árbol de este tipo pero vino un viento fuerte me decía y abrí la puerta de casa y estaba lleno de hojas de tal árbol que no hay en el entorno entonces sintió que traía su medicina como el viento también nos ayuda a recibir hojas de árboles con la medicina y eso es a través de la experimentación en mi viaje en donde vivía antes había un pino enorme y intuitivamente empecé a ir hacia él y él me ayudaba mucho porque esto es experimentarlo para sentirlo me ayudaba mucho a limpiar mis emociones entonces cada vez que yo necesitaba liberar emociones iba y me recostaba en el tronco y era automático empezaba a liberar emociones los árboles nos ayudan con su medicina a través de muchas formas pero una es la presencia porque también tenemos asociado que la medicina tiene que ser algo que tomamos que ingerimos que con el tiempo va haciendo un efecto cuando lo ingresa mi cuerpo y no tiene que ser así solamente sino que la presencia de los árboles son sanadoras en sí mismas entonces puedo observar qué particularidad tiene el árbol hay muchas formas de encontrar la medicina y estamos en el tiempo donde cada uno puede conectar con esto más allá de que está la medicina digamos si yo googleo la medicina de tal árbol lo puedo encontrar yo no lo he necesitado hacer si bien se puede hacer simplemente con ir y observar qué siento cuando estoy con él cuál es su cualidad observar qué tipo de madera tiene cómo es la forma de sus hojas si tiene hojas caducas o perennes todo eso me trae información de cualidades del árbol en sí mismo y de medicina que trae al espacio que comparte y a los seres humanos que estamos alrededor entonces por ejemplo el pino es un árbol muy utilizado y muy flexible o sea bastante flexible de su madera y tiene que ver también con esta cualidad de nuestras emociones de la flexibilidad de purificar de tomar de él una purificación desde la energía femenina que es muy suave y sutil y cuando me mudé ya no tengo más pinos en casa tengo robles me fui para el otro extremo yo no sabía cuál era la medicina del roble hasta que empecé a acompañarme de él y me empezó a mostrar el roble tiene una madera mucho más rígida demora muchísimo más tiempo en crecer este roble tiene más de 500 años y es mucho más pequeño que el pino que yo tenía en la otra casa que tenía 200 años es más pequeño de tamaño porque crece muy poco por año y porque tiene todos unos procesos distintos entonces lo traigo como ejemplo para observar y para ver que cada árbol tiene su cualidad y depende mucho de cómo es su forma de cómo es su presencia de cómo son sus cualidades puedo observar qué trae y después conectar con él a través de la presencia esto no es de una vez esto lleva un tiempo es un proceso yo hace tres años que estoy en conexión con el roble y cada día aprendo algo nuevo de él al principio yo no me quería acercar me generaba mucho rechazo y yo entendí también por qué me generaba rechazo y cuando fui acercándome él fue ayudándome mucho a liberar algo que en mí necesitaba liberar y activar una fuerza que estaba dormida y el roble tiene ese poder es un árbol también que viene acompañándonos en muchas culturas en muchas sabidurías ancestrales por ejemplo los celtas y los druidas como están muy conectados al roble y otros tantos árboles que tienen historias y que a través de sus historias también puedo encontrar la sanación y la medicina que nos traen yo nos invito desde ese lugar de medicina a conectar intuitivamente a buscar información también pero después siempre a contrastarla con la experiencia personal con lo que me trae con en qué me está ayudando con qué es lo que siento cuando me acerco a él y ahí voy a tener información valiosa ellos nos van llamando ¿no es cierto? como vos bien decías y también pensaba que qué importante es esto de la conexión que también mencionás vía el cuerpo ¿no? el área del cuerpo y el sentir porque muchas veces desde la mente queremos información bueno estas hojitas no sirven esto esto pero para como para calmar la mente y ellos nos enseñan desde desde el lugar justamente de las no palabras ¿no? de las no mentes salvo bueno gente como como vos y como otros canalizadores que los pueden escuchar ya directamente que creo que también es un camino hay maneras de escucharlos no con palabras ¿no? de sentir todo lo que nos transmiten te escuchaba me acuerdo también en momentos que he tenido así como mucha tormenta emocional sentarme en la tierra recostada contra un árbol y contra un árbol bien fuerte ¿no? de tronco bien de mucho diámetro es como que me trae una paz que no puedo describir o sea es realmente conexión a tierra y también acá en el programa muchas veces hablamos de la energía de Gaia ¿no? como energía poderosa que generalmente solo la teníamos como bueno la tierra nos sostiene es la parte física etcétera etcétera pero hay una parte espiritual muy importante de la tierra que nos está ayudando en todo este proceso y que creo que los árboles son los grandes grandes eh patrocinadores digamos de esta ayuda ¿no? también por su su volumen por no sé son para mí son nos demuestran que que con paciencia todo llega ¿no? y el intercambio y bueno muchos muchos mensajes que si uno se pone en el presente puede empezar a a captar ¿no? de a poquito eh también pensaba eh a mí que soy media como que me me encanta investigar eh hay un fenómeno que se ve en los árboles que se llama en algunos árboles ¿no? en algunos eh bosques que se llama la timidez de cúpula o de corona que los científicos se dieron cuenta que los árboles eh en sus copas no llegaban a tocarse cuando había muchos vientos y era porque crecían de una manera tal que como que ya intuían por donde tenían que ir para no molestar al otro y además se dieron cuenta que esto ayuda a evitar que se transmitan parásitos animales herbívoros que los pueden depredar y bueno eh como que digo hay todo un submundo que vamos descubriendo de a poquito eh detrás de de estos grandes amigos y y bueno que que por eso justamente los trajimos para este programa y como como mensajes así que que vos sientas que ellos nos quieran dar o que hayas recibido y nos quieras compartir eh que podrías decirnos eh lo que siempre nos invitan los árboles es a conectar con su estado ¿no? que esto es lo que al ser humano más le cuesta eh de salir de de la mente racional y ellos siempre nos proponen como un juego ¿no? ¿cómo sería volverme árbol? ¿cómo sería volverme árbol por un rato? ¿no? entonces mi mente puede decir ¡ay! que aburrido no que aburrido ser árbol porque estar sé 500 años paradito en un mismo lugar la sabiduría que podemos conquistar dentro nuestro si nos hacemos esta pregunta si nos permitimos observar a los árboles observar un árbol que tenga que tenga cerca observar sus ciclos observar cómo se interconecta con todo con los elementos con el agua con el viento con el sol con la tierra cómo se eh interconecta con los insectos con los pájaros con sus nidos con todo lo que ellos hacen con los coquitos que sacan que tiran que sacan las hojas que van y vienen con las arañas si puedo observar cómo se interconectan imaginar la red neuronal que hay debajo de la tierra a través de sus raíces por lo cual se transmiten no solo nutrientes sino información que viaja de generación en generación de árboles y esto es maravilloso el bosque es un ecosistema donde todo eh coexiste eh en armonía inclusive en aquellos árboles que mueren hace poquito fui a visitar un eucaliptus y lo primero que vi cuando llegó estaba caído él se cayó no lo tiró nadie sino simplemente un viento lo tiró lo toco la raíz y lo que me dice lo que me llega es necesitaba descanso y todo lo que se genera también alrededor ¿no? porque la energía que desprendía su raíz cuando había caído era impresionante simplemente con sentir el desprendimiento y la cantidad de años que hacía que estaba ahí porque era gordito era gordo entonces conectar con 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 los árboles nos devuelve nuestra reconexión a la naturaleza esto que tú contabas ¿no? la interconexión que hay intuitiva porque los árboles al no tener su forma racional como el ser humano se mueven se mueven por la sabiduría de la intuición de su propio cuerpo de su de su información interna y siempre están teniendo en cuenta al otro a ellos y al otro entonces en eso colaboran constantemente y no es que ellos tengan que hacer algo un esfuerzo para hacer las cosas de una forma sino que la naturaleza está tan conectada perfectamente que sabe la inteligencia sabe cómo moverse y hacia dónde esa misma inteligencia es la que estamos recordando todos los seres humanos para la nueva tierra de cooperación de interconexión de interdependencia que no es dependencia sino que es estar conectados en red para ayudarnos entre nosotros esa misma información que los árboles nos acercan la estamos despertando en nosotros por eso la información que podemos recibir de ellos y lo que podemos no como hoy recibir como mensaje es observarlos observar cómo sus ciclos se manifiestan cómo se interconectan con todo el entorno para aprender en el silencio sin ponerle mente ese sería el mensaje de ellos para hoy hermosísimo acá justo tenemos un mensaje hablando de mensajes de Daniel Mothers que dice han visitado el algarrobo abuelo en piedra blanca tiene más de mil años no, Daniel no lo conocía buenísimo el dato la verdad maravilloso cuánta sabiduría y cuánto cuánto para hablar daría para miles de programas y como siempre el tiempo se acaba pero pero bueno espero que realmente hayamos podido transmitirles esta inquietud o estas ganas de acercarnos más a estos hermanos a estos grandes amigos porque también colaboran con el oxígeno a ver su proceso de fotosíntesis y todo o sea nos ayuda ni más ni menos que a respirar entonces desde ese lugar bueno quería invitarlos a poder aprovechar más de esta energía que se nos brinda tan generosamente la naturaleza es abundancia plena y a veces en este mundo material estamos tan desesperados o corriendo tras la abundancia económica que no nos damos cuenta que la naturaleza es un ejemplo de que si relajamos nos soltamos confiamos está todo ahí disponible el hecho es poder salir de la mente que nos acosa así que gracias Mica gracias 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 acá nos dicen que el tiempo se nos va acabando si querés una palabrita de tu canal de la nueva tierra y para ya poder cumplir con los tiempos de la radio pero te agradezco el corazón que hayas estado en este primer programa con entrevistas un placer y un honor gracias Mica muchas gracias Miriam gracias a la radio también por este espacio y feliz feliz de compartir muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias Mica y la pueden buscar en la nueva tierra que tiene canalizaciones hermosísimas y además va transmitiendo nos van avisando por Instagram o por si por Instagram o el canal YouTube síganla porque es un placer gracias de nuevo gracias a todos por estar y bueno nos vemos el martes que viene en un nuevo record